Yo Sigo siendo independiente Independientemente mientes No lo sientes Del hip hop no son creyentes Quieren like, quieren No entiendes Tanto poco consecuente Con Falsa imagen evidente ¿Por qué dejar caer To' lo que traje desde abajo? De tantos camas Ya ya soy adicta a mi trabajo Que yo llegue solita Porque a mí nadie me trajo Eso no quiere decir Que mis panas queden abajo En todo grande escenario Hay que aguantar desgajo Malos tratos se parajan Te retiras cap y bajo El respeto por el culo Es que ellos solo quieren bajos Ni por to' la plata El mundo cambiaría Lo que más mal mundo trajo Así soy Así que nos vamos al hueso Tanto personaje espeso Esperando salir ileso Pa' que admiren lo que quieran Que no tocan mi progreso Yo camino tranquilita Porque a mi abuela le rezo ¿Por qué? Debo regalarle lo que yo soñé No voy a aceptarle lo que trabajé Busco negociando Regalar mi fe ¿Por qué? Tengo que explicarles que mi hija come Que debo seguir pagando producciones No solo de magias hacen las canciones Yeah No, no, no le va No, no, no le, no, no le va No, 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 no le va No, no le va Va, 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 va Sigo siendo independiente El monopolio no me atrapa ni lo intenten Con desprecio y prepotente Tratan a su propia gente ¿Dónde están sus dos de frente? Falsa lengua de serpiente Su interés siempre va al frente, solo dejando lo más conveniente O soy un más herreira para caralos Se no tiene que falar como hay que falso en meu trabalho No le bajo por nada el mundo, rimando con el amor más profundo Rápido acundo, solo me cude si casi me hundo Nunca creyéndome dueña del fondo Van a querer limitarme, traba a ponerme, desenfocarme Del objetivo sacarme, pero yo sé lo que valgo Y vale mi arte, vale mi esencia, vale mi sangre Y la sangre de mi sangre, yo sé que todo lo que vale la pena Mañana me va a ayudar a levantarme Sin desgastarme Que la vida ya sabe cual es mi lugar Tranquila como el cauce de agua que va al mar Va a tocar el océano y el mundo llega Desde el cor, 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 cor a coincidir Desde el cor, 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 cor a coincidir Desde el cor, 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 cor a coincidir Cien, 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 cien Porque debo regalarles lo que yo soñé No voy a cederle lo que trabajé Busco negociando regalar mi fe Porque Tengo que explicarles que mi hija come Que debo seguir pagando producciones No solo de magia se hacen las canciones No solo de magia se hacen las canciones